Pon clavos de olor en aceite de bebé y no creerá lo que sucede. Si combinas estos ingredientes, obtendrás un increíble repelente natural. Para realizar, deberás echar en una botella con tapa 100 gramos de clavos de olor, más 500 mililitros de alcohol y dejarlo por 4 días. En el transcurso del día, deberás mover dos veces por día. Luego, cuela la mezcla y agrega 6 cucharadas de aceite de bebé. Finalmente, echa una botella con atomizador y rocíe en tu brazo o las partes que quieras cuidar y evitar las picaduras de mosquito. Comenta ahora y escribe el país de donde nos ves para mandarte un afectuoso saludo. Como regalo extra, tengo este repelente que lo puedes hacer en casa. Para realizarlo, solo debes tener un limón y clavos de olor. Parte el limón en dos e inserta los clavos dentro del limón. El saludo especial del día de hoy es para Luciana Carreño de Argentina. Gracias por ver nuestro video. Este repelente de limón lo puedes poner en cualquier parte de tu cocina o en cualquier lugar donde creas que haya insectos. Así que, ¿cuál de las dos recetas te parece tu favorita? Comenta, déjame en los comentarios qué puntuación le das del 1 al 10. Comparte este video con todos tus amigos. Si llegaste hasta el final, escribe la palabra repelente. Dale click a estos videos que te dejo como sugerencia para que puedas disfrutar de contenido de salud, belleza, trucos del hogar y más. Nos vemos en un siguiente video. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!